¿Qué harías si te encontrases atrapado en medio de un conflicto en Jerusalén? Gracias a Dios, aunque nos llevamos un gran susto, nosotros estuvimos a salvo. Sin embargo, más de 1.200 personas fueron arrebatadas de sus familias ese 7 de octubre de 2023 en la mayor masacre de judíos desde el holocausto. Durante nuestra estadía, ayudamos a limpiar el búnker del edificio para todos los vecinos, ya que hacía mucho tiempo que no se usaba. Y a pesar de que nuestro vuelo fue cancelado, después de una semana de guerra, finalmente pudimos salir de Israel. En este video compartimos las imágenes de esos momentos que nunca olvidaremos. Acompáñanos y no dejemos de orar por la paz de Jerusalén. Hola, estamos en el tercer día desde que comenzó la ola de terror de Jamás. Estamos en Jerusalén, de momento está todo bastante tranquilo en esta zona, aunque no por alrededor de la zona de la Franja de Gaza. Y recordando donde tuvimos todo aquel evento de las sirenas, que sonaron como 5 o 6 veces por la mañana, el sábado por la mañana. Y fue aquí, en este búnker, donde nosotros tuvimos que entrar y refugiarnos varias veces porque había amenazas de que cayeran los cohetes de Jamás. Así que os dejo con esta historia algunas escenas que grabé ese día. Baja, baja, hay que bajar al búnker porque están sonando las alarmas. Que los de Gaza están tirando otra vez cohetes y misiles. La cúpula de hierro pues está actuando también. Es la segunda vez ya en cuestión de una hora que bajamos al búnker. Este sí suena aquí. Ahora en un minuto o dos se verá pum. Se oirá. ¿Qué será la neutralización? Es más claro que el otro que está alarma. La sirena no para de sonar. Están echando, tirando misiles todo el tiempo en Israel. Suenan las alarmas. Estamos aquí en el búnker. En este búnker que hay debajo del edificio donde estamos. Las paredes de hormigón gruesas. Se va aquí. Vuelve a sonar la alarma. Es otra vez. Quiero decir que está haciendo esta vez. Esta es la sexta vez. Por lo menos. Este es más... ¿Lo paran ahora? Para intentar desbordar la cúpula de hierro. Deja la idea. O sea, tú tiras junto a... La cúpula esa está bastante bien. Askelones. Este es Askelona ahora. Sí, sí, sí. Lo he hecho. Sí, sí, ahora lo he hecho. Ahora estamos subiendo para arriba. Ya ha acabado el rango de estar en el búnker. Y estamos subiendo para el piso del Danil. A ver si ya parará las alarmas. Y si no, pues nada, otra vez para abajo. Aquí estamos. Mira, de aquí la suca. Se ha quedado aquí con todo esto de lo que está pasando, de la guerra. Ya están las ramas secas. Y bueno, seguro que más adelante la podrá tecnoctar. Aquí en medio de la calle está, pero no molesta. Pero otro detalle más de lo que implica la guerra. Hola, Maruja. ¿Qué? Limpiando, eh? Aquí hay faena. Este búnker no se ha usado nunca y está de trastero. Cosas muy viejas por aquí, un montón. De muebles, cosas de cocina. Bueno, limpiando. En un vecino de arriba ya hemos sacado aquí un sofá viejo. Ha estado limpiando el sofro, la entrada también es por agua un poco. Por ahí al fondo es donde está el, en teoría el lavabo, pero no están puestos, o sea que no funciona. Así que aquí veis que está todo lo que es el trastero del búnker. Ahí está lo de la luz de emergencia para abrir y cerrar. Entrada y salida del búnker es por aquí. Esa es la entrada del búnker. Era la puerta del edificio. Ahí está Maruja limpiando, limpiando. Así limpia, así, así. Ahí vamos. Tenemos faena para adecuar esto porque en cualquier momento el ejército de Israel va a atacar y se va a liar gorda. Entonces ha recomendado al gobierno que estemos preparados para tres días sin agua, luz ni internet. Y estamos todos intentando que sea lo mínimo habitable por si nos toca estar estos tres días por aquí encerrados. Veremos cómo va todo. Estamos esperando a ver si podemos conseguir salir de aquí con un vuelo pasado mañana y si no, pues nada. Adecuando esto para quien esté aquí. Si somos nosotros o los vecinos solamente o veremos cómo va todo esto. Así que seguimos con las tareas de limpieza. Maruja, ¿qué estás haciendo? Pues aquí preparando, como han dicho, lo de los tres días que seguramente tengamos que estar en el búnker. Y claro, como esto lo tienen abandonado, lo usan de trastero. Pues le hemos dicho a David si podemos colaborar para los vecinos y dejar el sitio limpio. Y aquí estamos en ello. Ok. Bueno, seguimos de limpieza, sacando muchos cacharros fuera. Antiguos que han dejado los vecinos. Aquí está Maruja limpiando la Maruja. Todo muy lleno de polvo, ¿verdad? Sí, la cosa es que no venía con ropa preparada para hacer esto. Sobre la marcha, estamos limpiando. Tu camiseta me ha servido. Aquí estamos limpiando, poniendo un poquito de orden en el desorden que había, preparándonos por si hay que usar este búnker. Vale, va. Corre, corre. Ahora coge tu movimiento. Gracias. Hola. ¿Qué es Maruja? Pues aquí hoy ya la segunda vez que suena la sirena, otra vez. Hemos oído ya el boom de los otros. Aquí hace el tercer día. tenemos que dar los limites de la vida se nos alcanza el abuelo no si no, no si, es muy increíble deberíamos estar en 10 minutos le pregunto a un mensaje o a la otra bueno pues después de limpiar el bunker ayer con Maruja, ayudar en la limpieza con un vecino, pues esto está ya más o menos un poquito preparado para poder hacer uso de él si fuera necesario en los próximos días. Aquí tenemos el búnker, tiene por aquí toda la parte llena de cosas viejas que los vecinos han ido usando de trastero también, hay un depósito aquí de agua preparado lleno por si hiciera falta, hay un lugar por aquí de salida de emergencia por si hubiera que salir por este lado también y por aquí estaría la zona digamos más habitable donde hemos un poco ordenado las sillas, hemos limpiado, hemos preparado esta especie como de comedor para que los vecinos pudieran estar aquí en caso de necesidad, así que el búnker está listo, esperemos que no haya que usarlo, aquí hay otra salida también de emergencia porque si hubiera que escapar, salir por algún motivo, pues está ahí preparado, ahí podéis ver las paredes de hormigón del búnker y todo esto pues preparado, esperemos que no se tenga que usar y que todo salga bien y pronto acabe este conflicto. Mira, hasta los carros de los niños los han metido, supongo que estarían por la calle y se han metido aquí, está el búnker abierto, está la gente dentro, aquí están los carros, hay gente que estaba por la calle, en el búnker, y vemos aquí gente que se ha refugiado aquí en este lugar, o por todo. El búnker ha abierto, aquí está Marujá, ha sonado lejos la alarma pero por si acaso pues hemos bajado aquí al búnker, algunos que pasaban por la calle y han dejado los carros por aquí cuando ni se han escondido dentro, por si acaso, y a ver si solamente es esta alarma, esperemos que no empecemos como el sábado que tuvimos que bajar como 5 o 6 veces. Bueno, iremos informando. Hola Isaac y Nadine, aquí estamos haciendo cola, porque todo el mundo se ha anunciado ahora que se preparen para pasar 72 horas encerrados en los búnkers y eso, y la gente está haciendo cola, que pasa arrasando en el supermercado, comprando provisiones, carros llenos, sobre todo, aquí, y carros llenos, la gente para estar sobre el aviso de Israel de las próximas 72 horas encerradito, porque sabe que se va bien, por ahí estamos con David, con Marujá, y esto y yo también, ahí vamos. Bueno, pues estamos en el quinto día de conflicto, y estamos aquí en Jerusalén, la cosa está ahora mismo en la ciudad, pues bastante calmada, esperando los acontecimientos, hay mucho menos tráfico de lo habitual, porque Israel ha llamado a los reservistas que tenía mucha gente, incluso ha dejado el trabajo temporalmente para poder acudir a sostener y ayudar al ejército en todo lo que sea necesario, entonces por aquí podemos ver que la gente pues sigue su vida normal, siempre con el cuidado necesario, la vigilancia necesaria en todos los sentidos, hay muchas sirenas, a veces están sonando, pero dentro de lo que está sucediendo, pues está todo bastante normal, estos que pasan son los vecinos de donde estamos, están agradecidos porque hemos podido estar allí con ellos, ayudando con la limpieza del búnker y preparando todo, y esto es un cruce de caminos, y me recuerda pues la encrucijada en la cual se encuentra Israel ahora mismo, como tiene que manejar este conflicto, como lo va a resolver, pues eso es una cosa por la cual tenemos que orar todos los creyentes para que se haga la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Padre Celestial por encima de la voluntad de cualquier político, de cualquier ser humano. Estamos aquí orando por Israel, por Jerusalén, la capital eterna del Señor, y estamos esperando novedades y que todo vaya camino a resolverse el conflicto, y que todos los que están aquí pues puedan vivir en paz, en shalom, tal y como el Señor también lo desea para su pueblo. Shalom, shalom, hasta pronto. Bueno, aquí estamos Maruja, vamos a coger la furgoneta con David y vamos camino del aeropuerto. Así es. Parece ser que el aeropuerto está abierto. Por ahora sí. Y el vuelo está a tiempo. Gracias a Dios. Así que gracias a todos también por los que han estado orando por nosotros. Esto será... Las seis de la mañana estamos en el aeropuerto de Ben Gurion. Hay muchísima gente, es unas colas tremendas intentando salir del país y hay muchos vuelos cancelados también. Vamos a ver Ben Gurion. Toda esa cola es para usted. Aquí estamos ya en la zona de embarque, esperando, nos queda un buen ratito, hemos venido muy temprano para asegurarnos que todo saliera bien y la verdad es que ha ido todo muy rápido. Los aviones que hay en el fondo son la mayoría de El Al, la compañía de Israel, que están volando a pesar de todos los ataques, de todo lo que está habiendo, no han parado de volar. La mayoría de compañías de fuera, sin embargo, están anulando y cancelando muchos vuelos. Y hay un judío orando. Gracias a tantas y tantas personas que nos han dicho, tanto a nosotros como a nuestros hijos, que están orando por nosotros. Y la verdad es que hemos podido experimentar esa paz en medio del conflicto que está habiendo aquí en Israel. Así que os queremos, os damos muchísimas gracias y de verdad que el Señor os bendiga a cada uno y a cada una de las personas que han estado orando por nosotros. Queremos. Ha habido un retraso incluido, el avión apenas ha llegado hace media hora, ha venido con una hora larga de retraso aquí a Rengurión, en Tel Aviv. De momento, por aquí no hay ningún signo de que estén habiendo los ataques de Hamas o Hezbollah. Estamos seguros y si el avión pues va a salir es porque hay total seguridad y podemos partir para ir para casa. Ahí la tenéis, está dormidita la pobre, está muy cansada, hemos descansado muy poco estos últimos días. Abandonando Israel, hasta la próxima. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!